ok y así poquito a poco va el procedimiento por ahí ya lo que es la mezcla en el pollo y bueno ahí mencionamos el chile, cilantro, tomate, cebolla, consomé, aceite recuerde que si usted quiere agarrar, acaparar lo que es esta receta puede hacerlo, puede hacerlo si usted va a dejar más de casa para que le prepare a los hijos, al esposo o también al amante para que se vale, para que le enamoren más al amante, para que le enamoren más mira vos no, yo me refiero vas a creer que le digo yo, si usted amigo suscriptor o suscriptora que nos está viendo quiere acaparar, agarrar lo que es esta receta puede hacerlo si para la esposa, la mujer, los hijos del amante Uy, Uy jajaja jajaja la comida, pero usted la me entendió ahhh, vaya, entonces la Nayeli es la malentendida aca jajaja 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 hotel en casa la están haciendo la están haciendo. no. está bueno. le vamos a pedir para aquí la Θela. ok. hay una torta que le echan frijoles puede innovar su negocio nuevas ideas también puede vender el agua chile pero con estas chicas vendiéramos rápido no nos alcanzaría todo el producto prácticamente un tanteo de cuánto tiempo tiene el canal de ustedes solo tiene nueve meses nueve meses de estarlo trabajando ¿con cuántos suscriptores hasta el día de hoy? tenemos mil veinte mil veinte, eso, felicidades y de los muchísimos que van a venir y muchísimos que van a venir así es, primero Dios que sí es poquito a poquito que uno va agarrando más familia porque todos los que están ahí pendientes de los videos son parte ya de la familia de nosotros ¿cuántos integrantes son por todos en el canal? somos siete siete integrantes son las dos mujeres que es ella y yo y mi papá y dos tíos un tío que se encarga del trabajo de campo y otro que se encarga de la pesca y recetas de panadería y mi hermanito aquí que es el aventurero conmigo eso ahí está así que estamos siete eso bueno pues para que vaya conociendo un poquito más de lo que es del canal de YouTube de Mari y sus aventuras ahí anteriormente teníamos a Reinaldo haciéndole la invitación para que se vayan a suscribir al canal de ellos vayan a ver su contenido ya que en ese momento Mari nos acaba de mencionar a qué se dedican al contenido que les ofrecen en el canal así que si usted quiere aprender de panadería de agricultura de la pesca si quiere andar de aventurero aventurera vaya hace poco me fui a punchar con mi tío el de pesca pero me di unos alambrados que todavía andan por aquí miren no es cierto porque me metí a la mangleria como así estaba de lodo pero son buenos los puches y aquí mami Kelly los hizo en Iguayste eso a mí me encanta es súper rico las aivas me encantan los cangrejos, puches los azules como le quieran llamar en otros países si son bien ricos vaya entonces todo eso lo que usted va a encontrar es un contenido variado verdad tratamos de traerles 100% de la zona de 100% hola te gustan las aivas como no 100% el contenido es 100% de campo digamos prácticamente todo lo que abarca lo del campo todo lo que abarca el campo y es un contenido sano que usted puede divertirse ahí con toda la familia porque tratamos de traerle algo sano verdad para todos ustedes eso es lo importante pasársela bien y bueno darle un contenido si usted está un poco aburrido pues mire el contenido de un mar y sus amigos eso o tal vez usted quiera hacer un huerto de una huerta o de una milpava de una sacatera de cómo cuidar un ganado pues nosotros poquito a poquito aclaración ahí aclárenle a los amigos porque hay algunos suscriptores que dicen y la huerta que es pues la huerta que es lo que da la huerta la huerta es una platanera es el plátano porque ustedes no entienden que es así verdad la huerta nosotros aquí le llamamos huerta pero eso la cosecha del plátano entonces ahí está en nuestro contenido desde el momento que anduvimos hoyando para meter a esos hijos porque hay diferentes hay hijos y hay sema entonces ahí todo esto tratamos nosotros de enseñarles y pues esperamos que ustedes se suscriban y sean parte de cada aventura ahí conmigo perfecto ok ahí le enseña a los muchachos porque esos muchachos que andan por ahí pues sí usted los va a llevar a cortar plátano sí los va a llevar a cortar plátano eso sea de poder eso es de lo rato yo sí se los tiene que andar un suelo para cada uno porque el ligerito le van a caer desmayado y que sea vitaminado cabal este sí el ya el mero día que vayamos a eso les voy a dar la carta de invitación y ahí vamos a llevar a cabo el procedimiento sí así que ahí dándole gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos brinda de estar con todos ustedes y pues le pedimos fuerzas a Dios para seguir adelante porque sabemos que no es no es algo fácil ¿verdad? usted puede ver fácil tal vez un video pero tras ese video viene un esfuerzo atrás de nosotros sí exacto entonces pues ahí pidiéndole a Dios la fuerza para siempre ya se ha topado en momentos donde por andar grabando le ha tocado como aguantar hambre de no tomar el tiempo ahí ya me pasó sí verdad un convivio aquí por el seis días adelantito al seis días y nosotros aquí normal ¿verdad? a las once y media a doce y ahí comimos como a las dos y media a tres de la tarde entonces ya ahí empecé y cuando yo llegué a la casa me dice mi esposo ¿aguantaste hambre? porque yo ya lo aguanté me dice él y así es pero yo lo hago con felicidad y a mí me gusta hacerlo y si me gusta hacerlo sé que voy a hacer es que yo en mi forma de ver en mi forma de ver no hay nada mejor hacer algo que te encante algo que te encante hacerlo no hay nada mejor ahí estás a gusto ahí estás cómodo cómoda y ahí vas a estar siempre yo lo disfruto como les digo ahí a mis amigos y ellos lo saben yo disfruto brindarles un video yo cuando no tengo un video digo que le voy a grabar pero ya voy a ver que le grabo y lo hago con amor no ando ahí aburrida haciéndolo porque me gusta hacerlo entonces siento de que como dicen verdad a veces lo que no te gusta ni aunque la comida te la quemando si no te gusta no te la comer pero como a mí me gusta hacerlo lo hago con todo el amor y cariño prácticamente en el canal de ustedes Mari ¿quién es él o la que aporta? para darnos aplausos por el esfuerzo si prácticamente en su canal Mari ok en su canal Mari prácticamente ¿quién es la o el que aporta las ideas para qué es lo que vamos a grabar? ah esto pum pum ¿quién es el que aporta ideas? no, está diciendo que es yo ¿sí? yo brindo las ideas a mi familia que es lo que hay que hacer y ahí pues primeramente viene de mi mente y luego lo comparto con Reynaldo y lo platicamos y se lo tiramos al grupo y si ellos me apoyan pues lo hacemos hasta el día de hoy no me han dicho no ellos están ahí haciéndolo y espero que así sigamos gran ejemplo para todas ellas gran ejemplo y si dicen que no siempre se hace y dicen que no ¡ah siempre! como ya está ya está ya vamos a darle si si está bien ¿el qué? que se encuentra ahí para nosotros díganos no estamos viendo el ejemplo de una mujer no por ejemplo para las demás mujeres estamos viendo el ejemplo de una mujer acá que aporte entonces el ejemplo para todas ellas también las mujeres a mí a veces me siento orgullosa y a la vez digo yo wow cómo se hacen las cosas porque yo en mi familia pues son mis tíos y mi papá los integrantes del canal entonces digo yo como de la hija vienen las ideas y gracias a Dios yo me dicen sí hagámoslo y eso me gusta porque ellos se siente a uno a la gana se siente feliz bonito porque el papá te apoya y ya sí yo le digo yo papi vamos a ir a hacer tal cosa vámosme a veces está al acostado nada más que yo papi vamos a hacer un video a la huerta mostrar a los amigos cómo va vámosme dice y es bonito siempre tiene el apoyo de ellas ajá sí eso me gusta la verdad me gusta y yo se los agradezco como les digo hasta el momento porque ellos están ahí conmigo igual ahí con Reynaldo él casi no sale en los videos pero él me apoya en la edición él me está apoyando en los comentarios él en las ideas y pues él tiene su trabajo pero a pesar de su trabajo él pone su esfuerzo para estar aquí conmigo está bien gracias también a él ok es un gran trabajo porque no cualquiera le gusta estar grabando o le gusta andar ahí este no sé para editando eso editando y le deseamos muchísima suerte y que tenga mucho éxito y desde que comenzaron el proyecto confiaron en usted o tuvieron dudas no sé si todo el grupo que está bueno al regresar en el próximo video vamos a saber esa pequeña parte de cómo fue desde la fundación no del canal regresamos enseguida